¿Qué es la diversidad de identidad de género? Me llamo Íñego Sés, estoy en cuarto curso de diseño gráfico aquí en BAU. Mi TFG se llama Diversitype. Es un proyecto que trata la diversidad de identidad de género. Desde que nacemos se nos asigna nuestro género según nuestro sexo biológico. Pero ¿qué pasa cuando una persona se siente identificada con ese género? Debido al desconocimiento y a la invisibilización de este tema, ha surgido mi interés. Con este propósito he querido crear una tipografía totalmente experimental para visibilizar y normalizar esta diversidad de identidad de género. Mi metodología tratará sido la experimentación tipográfica. He jugado con las formas y los caracteres de las tipografías para así conseguir nuevas formas y así crear mi tipografía con sus cinco diferentes pesos. A la hora de la formalizar he creado un espécimen tipográfico en el que expongo mi tipografía con todas sus posibilidades, junto con una bandera con todos los caracteres de mi tipografía. Y por otro lado he creado una acción gráfica en la que se encuentran unos diversos posters, camisetas y bolsas con el mensaje de abrazar la diversidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!